Matizando con los contenidos periodísticos auténticos para saber lo que realmente pasa. Galactica.com.ar Te hacemos buena compañía. Galáctica Digital. Radio y TV Online. Bueno, como todas las semanas llega el informe especial desde Brasil de nuestro columnista especializado, el señor Jansen Polimata. Hoy vamos a desarrollar un tema muy particular en materia educacional. ¿Qué es la economía? La gran pregunta que se están haciendo muchos. Bienvenido Jansen, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como siempre. Hola Pedro, ¿qué tal? Hola Micaela. Bueno, hola a todo el público aquí del Glóbulo. Muchísimas gracias Pedro por ese espacio aquí para hacer ese micro semanal de finanzas. Que bueno, venimos llevando hace unos meses ya, para los que no lo escucharon todavía. Así que bueno, vamos a tratar temas relacionados con finanzas. En esa primera etapa, bueno, educación financiera, ¿no? Comprendiendo un poco lo que es el mundo de las finanzas en todo lo que eso implica. Y hemos tratado ya varios temas aquí como psicología del dinero, las deudas, las tarjetas de crédito, inversiones, criptomonedas y por ahí vamos. Faltan muchísimas disciplinas todavía para tratar, para hablar. Bueno, más adelante quizá, probablemente vamos a hablar de inversiones también, ¿no? Que es la parte más interesante, pero primero uno tiene que organizar la casa, armar la casa, ¿no? Antes de pensar en la decoración de la casa, la tiene que construir y después la tiene que limpiar. Así que bueno, haciendo esa metáfora, bueno, con finanzas es lo mismo. Vamos a entender, bueno, ese micro es cortito, por supuesto, entonces vamos a hacer varias entregas sobre ese sentido, ¿no? Pero alrededor de finanzas existen algunas disciplinas que son, bueno, que valga la redundancia, interdisciplinarias, ¿no? O sea, que tienen que ver, son otras disciplinas y al mismo tiempo componen la finanza también, ¿no? Como por ejemplo, matemática, economía, contabilidad, etc. Incluso antropología podría entrar también, pero bueno, esas matemáticas, economía, contabilidad, eso está directamente relacionado con el mundo de las finanzas, ¿no? Directamente relacionado, directamente, ¿eh? Así que hoy vamos a hablar un poco de economía, ¿no? ¿Qué es la economía? No vamos a hablar desde el punto de vista de las ciencias económicas, pero con una perspectiva del mundo financiero, ¿no? ¿Qué es la economía y por qué hay que comprender un poco de economía para poder empezar a entender sus propias finanzas, no las finanzas personales? Bueno, economía, primeramente, viene del griego, es una palabra que viene del griego que significa arreglar la casa, ¿no? El acomodar la casa, ¿no? Y es eso. Yo siempre digo que las mejores economistas son las damas de casa, porque el ama de casa, bueno, va al supermercado allí con el dinero que tiene muchas veces contado, ¿no? En la mayoría de los hogares. Y ella, bueno, va a comprar la lechuga aquí, el tomate allí, la carne en el otro lugar. Ella ya sabe cuándo hay que comprar, cuando ve una promoción en el supermercado, la lleva para tener ya en su casa para todo el mes, caso no sea perecedero, ¿no? Porque hay productos que no pueden estar mucho tiempo y por ahí va. Entonces, esa misma mentalidad que el ama de casa hace en forma inconsciente, eso, bueno, es una ciencia, se llama ciencias económicas. ¿Y por qué es importante entender la economía para llevar adelante tus finanzas? Porque la economía te da la dimensión cuantitativa y cualitativa, ¿no? De los recursos. Entonces, cuando hablamos de economía, hablamos de recursos. Porque en la riqueza, cuando uno, la abundancia, la riqueza de un hombre, no es solamente el dinero que tenía en la cuenta bancaria. Atención, no es solamente el dinero, ¿eh? Eso es uno de los aspectos económicos. Pero cuando uno se educa, ¿no? Financieramente, uno tiene que también tener otros tipos de riqueza. Por ejemplo, salud, por ejemplo, amor, amistad, trabajo, conocimiento. Son los recursos, ¿no? Son los activos económicos que uno tiene, ¿no? La diferencia entre finanzas y economía es muy importante también precisar porque mucha gente lo confunde. Cuando uno, por ejemplo, dice que tiene problemas financieros, pero no tiene problemas económicos, o viceversa, es confuso, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno gana, por ejemplo, mil pesos por mes y gasta 500 pesos por mes para vivir, por ejemplo. Entonces, uno no tiene problemas económicos porque uno tiene los recursos que necesita para su subsistencia, ¿no? Pero a lo mejor esa persona tiene una deuda de 10 mil pesos y no puede hacer frente a esa deuda. Entonces, tiene problemas financieros. La finanza es esa utilización de los recursos a lo largo del tiempo con mucha matemática embutida, ¿no? Digamos, y la economía son los recursos disponibles. Lo estoy simplificando, ¿eh? Porque no es una clase de economía. Estamos hablando de finanzas. Entonces, tratamos de entender, ¿no? Cuando hablamos de economía, bueno, existen dos grandes universos que es microeconomía y macroeconomía. Pero, bueno, tampoco vamos a entrar en ese detalle. Hoy vamos a entender algunos principios básicos de esa administración de recursos, ¿no? Que es la economía. Primeramente, bueno, que la economía está basada en escojas, ¿no? En elecciones, en escoger entre A y B, ¿no? Y esos recursos que uno tiene son escasos. Eso es lo que tienes que entender. Es muy importante, ¿no? Cuando uno habla de sus finanzas, por ejemplo, una buena educación financiera, tienes que entender qué es escaso en tu vida, qué es abundante en tu vida, ¿no? Por ejemplo, una mujer que es la mujer más hermosa del barrio, la más linda, por lo general, bueno, va a tener muchas ofertas ahí, todos los hombres van a querer presumir y estar con ella, entonces ella va a elegir más. Por ahí una mujer que no fue tan agraciada con la belleza física tendrá que desarrollar otras bellezas internas, que está mal eso, ya lo aclaro, que está mal, porque uno no puede acomodarse en una sola cosa, en un solo punto, ¿no? Pero, bueno, va a tener menos demanda. Entonces, ciertamente, cuando algún hombre la mire, ella va a valorarlo más, porque, claro, tiene menos recursos, tiene menos oferta, ¿no? Y eso es la economía, es básico, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, entiende, por ejemplo, a mí me encanta la palta, y eso es un caso real, y en Europa es carísima, por ejemplo, y, bueno, uno come palta, pero es caro, y, bueno, es todo un presupuesto, ¿no? Y, bueno, en ese momento que estoy hablando, estoy en Brasil, y estoy divertiendo mucho con la palta, porque es muy barata, porque en Brasil sobra palta, todo el mundo tiene un pé de abacachi en su terreno, así que, bueno, y lo inverso con el salmón, el salmón rosado, que allá en Europa es muy barato, y en Brasil es prácticamente impagable, ¿no? Por lo caro que es, entonces, eso es lo que uno tiene que entender, cuál es su economía, cómo es el hogar que uno vive, cómo está compuesta su familia. Cuando uno analiza sus finanzas, uno tiene que entender en qué mundo está, el contexto, la economía, esa métrica del hogar, ¿no es cierto? ¿Me entendéis a lo que voy? Entonces, de nada sirve, por ejemplo, uno, por ejemplo, a veces hay países, por ejemplo, no lo voy a nombrar, lo no voy a nombrar, pero, por ejemplo, hay países que están en situaciones muy desastrosas, y hay países que están en situaciones muy, de mucha ventaja, ¿no? Financiera, económica, financiera. Entonces, la misma persona, si separas a dos hermanos en Belos allí, en un país y en el otro, bueno, pues tendrá mucha más posibilidad de desarrollarse como persona, ¿me entendéis? Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, la economía, los recursos son escasos. Quiere decir, yo no puedo ir al supermercado y comprar todo, porque mi dinero está limitado. Y si fuera muy rico, tendría la heladera ilimitada, y no podría tener cuatro o cinco heladeras en casa, porque tampoco puedo comer más de lo que puedo comer. Y, además, el tiempo es limitado, ¿me entendéis? Entonces, todo eso son limitaciones sistémicas que hacen que, bueno, que uno tenga que tener elecciones y decisiones. Además, bueno, otro concepto que quiero tener aquí también es el costo de oportunidad. Cuando uno elige, por ejemplo, hacer un trabajo, está renunciando a la posibilidad de hacer otro trabajo, ¿no? Hay dos formas, un trabajo que ya existía antes, una oferta, o un trabajo que no existía, pero que uno pudo haber seguido y buscando. Entonces, esa escasez de recursos nos trae muchas reflexiones también. Y en finanzas uno tiene que entender eso, ¿no? Cuando uno tiene 20 años, es mucho más fácil correr riesgos, hacer locuras y perder dinero, porque uno tiene más tiempo delante, en teoría, ¿no? Cuando uno tiene 60, por ejemplo, o 70 años de edad. Así que, bueno, eso es lo que uno tiene que entender. La economía es esa métrica, esa métrica de la casa de uno, del contexto, ¿no? ¿Quién eres? ¿Con quiénes vives? A veces es difícil ahorrar porque hay, en tu familia, tienes muchos hijos y, bueno, no se puede ahorrar cuando uno tiene hijos pidiendo cosas, o por ahí un marido o una esposa. Problemático que gasta, 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 gasta. Entonces, uno tiene que tener esa dimensión, esa dimensión de medir, medir, que no es solamente las finanzas. Las finanzas, por ahí, tienen más que ver con las decisiones matemáticas de uno, ¿no? De cómo aplicar su dinero y todo. Pero hay fuerzas externas también. Hay fuerzas que son inherentes a uno y que te arrastran, indudablemente, ¿no? Lo hemos visto en la pandemia, bueno. Y ahora, bueno, con una guerra mundial, también mucha gente tuvo que salir sin nada e irse, ¿no? E irse, bueno. Y el que les habla aquí es un caso de que, aunque yo no soy ruso, pero, bueno, preferí no estar allí y cerca de Ucrania porque uno es inhóspito en ese momento, pero, bueno, entonces, eso es la economía. ¿Está bien? Ese es un concepto básico. Bueno, de eso hablaron grandes escritores, unos de una manera, otros de otra manera. Bueno, no los voy a nombrar a todos aquí porque son muchos, pero, bueno, Adam Smith, Carlos Marx, Hayek, unos más de derecha, otros más de izquierda. En fin, pero esos son otros temas que no vamos a tratar hoy. Por hoy solamente quería explicar un poco eso, ¿no? Que para tener una buena educación financiera uno tiene que entender de economía y es nada más que ver qué recursos tienes alrededor y qué recursos no tienes. Porque hoy el agua comienza a ser escasa, pero hace muchísimos años era muy abundante, ¿no? Y hay posibilidades de que la próxima guerra mundial sea por agua o por uso del agua, por ejemplo, del agua potable me refiero. Así que es eso. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron aquí. Pedro, te paso ahí al piso. Gracias a vos, Micaela, también, por operarnos, a Maricel, mi productora, y todo el público que nos acompañó. Y nos encontramos aquí la semana que viene por el Globlo Galáctica Radio y Televisión Digital. Mantenete activo, vital, disfrutando de la vida en plenitud. Galáctica Radio y TV online late las 24 horas junto a vos. Tecnología y profesionalidad comunicacional interactiva real. Galáctica.com.ar La conectividad audiovisual diferente para hacerte buena compañía. Bájate la app en Google Store y llévanos siempre con vos. Galáctica.com.ar Otro concepto en comunicación.